Yo soy Ríos, de la Fundación Fundesumapaz. Por favor, se presenta, nombre y número de cédula. Buenos días para todos, señores concejales. Mi nombre es Joseph Ríos, soy ingeniero agrónomo mágico en biodiversidad y ecología. Mi número de cédula es 1069-748-229. A continuación, voy a leer una acción de tutela interpuesta a la Alcaldía Municipal de Fusagasugá por la negligencia de la participación ciudadana en el debido proceso. Entonces, no la voy a leer completa, pero le vamos a enviar una copia a cada uno de ustedes para que no se tomen decisiones inconstitucionales en este momento, sino se tomen de acuerdo a la ley como lo dice la personería municipal. Desde la Fundación Defensor Animal, creemos que la participación ciudadana ha sido cercenada y también sobre lo contencioso administrativo se cercenan varias posibilidades de participación ciudadana. Cordial salud desde la Fundación Semillas del Sumapaz y Semillas Comunitarias del Sumapaz y en vocería del sector ambientalista y animalista de Fusagasugá vemos con total preocupación el aumento exponencial de los casos de maltrato animal en especies domésticas y especies silvestres por parte de personas naturales, jurídicas y funcionarios públicos, como es el caso de lo que ocurrió en la Avenida de Las Palmas apenas el mes pasado, donde la jefatura de la Oficina de Gestión del Riesgo Municipal dio la orden de asesinar a una familia de patos picingos netamente por negligencia de incumplimiento a todas sus funciones públicas y constitucionales, a lo cual presentamos una queja disciplinaria a la Oficina de Control Interno y posiblemente se compulsen copias al Grupo Gelma de la Fiscalía General de la Nación para iniciar procedimientos judiciales. De igual forma, poner en conocimiento a las autoridades administrativas, ambientales y judiciales los constantes casos de tráfico de comercio y tenencia ilegal de especies silvestres en precarias condiciones de bienestar animal y en condiciones sanitarias, muchas de ellas clasificadas en peligro crítico de extinción, según la resolución 19-12 y la 0-1-26 del Ministerio del Medio Ambiente. Nuestra organización hace presencia en el recinto de la democracia con el objetivo de nutrir el acuerdo municipal, sabiendo que hay unas serias negligencias y unas serias inconformidades por parte de la institucionalidad, en el sentido que queremos darle unos fundamentos del derecho que no se tienen en cuenta para la conformación de la Junta Defensora de Mal. Fundamentos del derecho internacional, la Declaración Mundial de los Derechos Animales no se encuentra por ningún lado. El Tratado de Aves Migratorias, las resoluciones de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Acuerdo CITES sobre Comercio Ilegal de Fauna Silvestre, la Declaración de Río de Janeiro, que posteriormente viene siendo la Ley Nacional Ambiental, los acuerdos internacionales firmados por la CAR en materia de conservación y protección de los animales, la Ley 661 del 2000, por la cual se dictan las normas de manejo sostenible de fauna silvestre, la Ley 807 del 2023, por la cual se hacen las enmiendas del Convención Internacional de Especies de Fauna Silvestre, las Estrategias Nacionales de Prevención y Control de Tráfico de Fauna Silvestre del 2022, el Convención Internacional de Conservación Colombia, la Resolución 19.12 del Ministerio de Ambiente y propiamente en los fallos del Consejo de Estado, donde le pide cumplir al Gobierno Nacional, a los gobiernos municipales, la protección y bienestar animal. Creemos que sin tener estas consideraciones se están cumpliendo la Constitución Política de Colombia. Muchas gracias. Gracias.